Y para iniciar nuestro programa vamos a presentarles una cirugía que fue realizada precisamente aquí en Clínica Hospital San Fernando donde el ortopeda Jaime Alemán operó a un niño de 6 años que tenía pie de quinovaro. Vamos a ver cuál fue el resultado de esta cirugía que se realizó aquí en Clínica Hospital San Fernando donde las cámaras de Médica Magazine estuvieron presentes. Samuel Benítez es un niño de 6 años de edad que nació con una malformación congénita que le impedía utilizar zapatos, caminar y jugar como cualquier niño de su edad. Los padres llegaron a la Clínica de Especialidades Ortopédicas en busca de la posibilidad de que pudieran conseguirle unos zapatos especiales para cubrir sus pies. Esto motivó a los ortopedas a llevar adelante una operación que pudiera corregir de forma definitiva la malformación de sus pies. El ortopeda Jaime Alemán, especialista en cirugías de pie y tobillo, fue quien realizó la operación y nos dio detalles de esta malformación en los pies de Samuel. Que se llama pie equinovaro, en el cual el pie está en una posición, en equino significa que está como en las bailarinas de ballet y la planta del pie mira hacia adentro. Era un pie plano inveterado porque nunca recibió tratamiento de ningún tipo, 6 años. La cirugía se realizó en Clínica Hospital San Fernando y Medica TV tuvo acceso al procedimiento quirúrgico que fue muy complejo, pues requirió varias horas de cirugía para poder lograr un resultado óptimo. Pudimos captar todos los detalles del procedimiento y cómo se hacía realidad el sueño de los padres de Samuel, que ahora iba más allá de un par de zapatos. Estamos muy contentos del resultado inmediato de la cirugía. Lo importante aquí va a ser lo que es el posoperatorio, vamos a tener que concientizar mucho a la madre, el cuidado que va a tener que tener en casa. Al final el resultado fue óptimo y sobre todo alentador para los familiares que ahora podían ver al pequeño con los pies rectos y la esperanza de ver a Samuel caminando en forma normal. Solo falta esperar que transcurran los días y que los familiares sigan las indicaciones establecidas por el ortopeda Jaime Alemán para una pronta y exitosa recuperación. Gracias por ver el video.